MÚSICA Así es, fíjate que nosotros en el Partido del Trabajo Tenemos la oportunidad que desde el 2015 a mediados empezamos a capacitarnos Empezamos a ver los objetivos y a trazarnos el objetivo que teníamos a largo plazo en el partido Ahora con gusto vemos que en el 2017 ya están aterrizando esos proyectos Nosotros creemos que con el trabajo que hemos venido desarrollando a través de estos meses Nos da la oportunidad de ser una fuerza muy competitiva en el Estado Y pues bueno, a nivel distrital también estamos muy fuertes ahí Estamos trabajando con los comités de base Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo por parte de las coordinaciones Quiero decirte con mucho gusto que en los municipios hemos estado trabajando con los comités municipales Y pues bueno, afortunadamente tenemos muy buena respuesta Gracias